... Yo vine para el primer festival en el 2012 creo y el gran cambio, fíjense donde se hace hoy han recuperado la sala de Bolívar esto es lo maravilloso que provocó este festival es decir, la puesta en marcha otra vez del cine en la ciudad de Bolívar y me parece que eso ya es un hecho trascendental y maravilloso verdaderamente maravilloso en cuanto a lo que es la marcha de este festival yo puedo decirte que ayer me emocioné mucho viendo a Nazareno que no la veía hacía muchos años creo que la apertura del festival fue excelente el corto que vi antes de Eduardo Pinto me pareció súper creativo es una síntesis perfecta de lo que Eduardo piensa yo lo conozco mucho y creo que la gente cada vez se va volcando más hacia estas cosas yo creo que esto es fundamental creo que más allá de Pablo Buca ojalá con los años esto se siga haciendo porque esto es lo bueno que va quedando de las distintas gestiones que no tenemos por qué sacarlo todo lo contrario es mantener viva la memoria de este hombre que era un superdotado de verdad era un poeta de la cámara era un tipo extraordinario te digo que yo me encuentro en el país que hay escuelas de cine que llevan llevan el nombre de Leonardo hay hasta agrupaciones políticas que tienen el nombre de Leonardo Fabio él ha marcado una huella sí, fue mucho más allá del cine desbordaba hoy hablábamos con Camero una cena comiendo unos tallarines con Fabio no te olvidabas más ¿por qué? por las cosas que decía así, simple, sin plote recuerdo que una vez una conocida figura iba a ser gobernador de una provincia y le digo, che ¿cómo le irá a fulano como gobernador? a él bien, dice el tema es cómo le va a ir a la gente extraordinario así que bueno chicos muchas gracias por la nota un saludo muy fuerte a toda la gente de Bolívar un saludo muy fuerte un saludo muy fuerte y 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 un saludo muy fuerte